En un universo donde la riqueza y el lujo se entrelazan con la historia y la nobleza, la boda de la Seika Mara bint Mohammed bin Rashid al-Maktoum se erigió como un evento monumental que cautivó la atención y la imaginación de multitudes. Con un costo astronómico de 50 millones de dólares, esta ceremonia no sólo marcó la unión de dos corazones, sino también la exhibición de una riqueza inimaginable. Desde el deslumbrante vestido bordado con auténticos diamantes hasta la lujosamente decorada recepción en el icónico Salón Sad del Centro de Comercio Mundial de Dubái, cada detalle reflejaba el esplendor y la grandeza de la familia real de Dubái. Sin embargo, detrás de la brillante fachada de esta boda de ensueño se ocultaba un secreto inesperado. Apenas un año después de este fastuoso evento, la Seika Mara sorprendió al mundo al anunciar su divorcio a través de Instagram, poniendo fin a lo que parecía ser un cuento de hadas perfecto. Esta revelación sacudió no sólo a los seguidores de la realeza y a los observadores de la alta sociedad, sino que también planteó interrogantes sobre las verdaderas razones detrás de este repentino desenlace. Entonces, ¿qué llevó a la ruptura de un matrimonio que había comenzado con tanta magnificencia y esperanza? ¿Qué secretos se esconden detrás de las puertas doradas de los palacios y las vidas lujosamente decoradas? Al desentrañar los detalles de esta historia, descubrimos que incluso las vidas más resplandecientes pueden estar llenas de sombras y misterios ocultos. La historia de Mara nos conduce en un viaje fascinante donde la realidad y la ilusión se entrelazan, revelando la humanidad detrás de la realeza. Seika Mara, hija del Emir de Dubái, celebró una boda espectacular que quedó grabada en la memoria de muchos como un evento de ensueño donde los diamantes eran los protagonistas indiscutibles. Tanto la ceremonia como la recepción destacaron por su opulencia y elegancia, con un cuidado por el detalle que reflejaba el estatus y el estilo de la familia real. El deslumbrante vestido diseñado por la reconocida firma de moda S. Couture era una verdadera obra de arte, exquisitamente bordado con cientos de diamantes genuinos, cada uno meticulosamente colocado para crear un efecto resplandeciente. La recepción de la boda se llevó a cabo en el lujosamente decorado Salón Sad del Centro de Comercio Mundial de Dubái, un lugar conocido por su opulencia y esplendor. Este espacio fue adornado con una combinación de arreglos florales deslumbrantes y decoraciones de alta gama, creando un ambiente de cuento de hadas para los invitados. A pesar de la magnificencia de la boda, apenas un año después, Amara sorprendió al mundo con el anuncio de su divorcio a través de Instagram, poniendo fin a su matrimonio con el Sheikh Man Al Maktoum.